Arrancaron las actividades de la 16ª edición del Festival Internacional del Globo de León Guanajuato, este año dedicado a las familias afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Desde las 4 de la mañana comenzaron a llegar los asistentes de toda la República en medio de un intenso frío al Parque Ecológico Metropolitano para disfrutar del ascenso de 200 globos de variadas formas y colores, provenientes de 23 países como Suecia, Japón y Francia. Este festival, considerado como el tercero mejor del mundo, es fruto del trabajo de la sociedad civil, el gobierno, empresas y patrocinadores y espera recibir más de 500.000 visitantes a lo largo de cuatro días, donde además de disfrutar de los globos, podrán bailar al ritmo de diversas agrupaciones musicales como lo son La Adictiva, Café Tacuba y el DJ Steve Aoki. Quiero comentar con ustedes que este festival representa el espíritu de México, representa el espíritu de León, este espíritu que se forja con esfuerzo. A todos ustedes disfruten cuatro maravillosos días de volar, de soñar y de ver que en este país, que en este estado y que en esta ciudad los sueños se cumplen todos los años. Con información de Iván Santiago e imágenes de Frida Falcón y Eric Gómez, enviados Notimex.